Buenas, el siguiente problema nos plantea el cálculo de resistencias en paralelo. Para ello nos propone que es una resistencia de 6 ohmios, está conectada a otra de 6 ohmios y conectada a una de 3 ohmios, a su vez todas conectadas a una pila de 9 voltios. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar el circuito, teniendo en cuenta que en las resistencias en paralelo se dibujan todos los inicios juntos y todos los finales juntos, o conectados a 3. Bien, dibujamos una, la siguiente y la última, conectadas a una pila. Todos los inicios a un mismo nudo y todos los finales a un mismo nudo. Como hemos dicho, esta va a ser de 6 ohmios, 6 ohmios y 3 ohmios. La pila de 9 voltios. Para hacer el cálculo del circuito equivalente, lo que tendremos que tener en cuenta es que estas 3 resistencias se agruparán en paralelo a una única resistencia, conectada a su vez a la pila de 9 voltios. Para el cálculo de resistencias en paralelo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la resistencia total no es la suma de los 3 valores, sino es la inversa de la suma de las inversas. Parece un trabalenguas, pero es un cálculo relativamente sencillo. Para ello, lo que vamos a hacer es la siguiente operación. La resistencia total es igual a 1 partido 6 más 1 dividido 6 más 1 dividido 3 elevado a menos 1. La inversa de la suma de las inversas. Si hacemos este cálculo, con la calculadora para la redundancia, nos da un valor de 1,5 ohmios. Cuando ya tenemos la resistencia total o equivalente, podemos pasar a calcular la intensidad de este circuito, que, mediante la ley de O, podemos saber que es V partido R, por lo que es lo mismo, 9 voltios partido 1,5 ohmios. Es decir, 6 amperios. Llegados a este punto, hay que entender que en un circuito con los elementos en paralelo, lo que se reparte es la intensidad. Estos 6 amperios se van a repartir entre estas tres resistencias, que, a su vez, todas tendrán una diferencia de potencial de 9 voltios, puesto que de inicio a final van esos 9 voltios. Para calcular, por tanto, la intensidad relativa a cada una de las resistencias, lo que haremos será, nuevamente, aplicarla a la ley de Ohm, porque conocemos la resistencia de cada una y la tensión, que va a ser, obviamente, la misma, esos 9 voltios. Así que la intensidad de la primera resistencia serán los 6 ohmios, perdón, los 9 voltios, divididos los 6 ohmios. Esto es un valor de 1,5 amperios. Si seguimos con el cálculo, obtendremos que la intensidad 2 es igual a los 9 voltios, partido 6 ohmios. 1,5 amperios. Y, finalmente, la intensidad de la tercera resistencia serán esos 9 voltios, divididos los 3 ohmios relativos de esa resistencia. Es decir, 3 amperios. Y, de esta manera, calculamos la intensidad que se reparte a cada una de las resistencias. ¿Por qué es importante calcular la intensidad? Porque nos va a permitir el cálculo de la potencia. La potencia nos marca el producto de la tensión de cada una de las resistencias por la intensidad que la atraviesa. ¿Vale? Así que, la potencia de la primera resistencia será la intensidad de la primera resistencia por la tensión de la primera resistencia. La tensión sabemos que es 9 y la intensidad la acabamos de calcular. Sabemos que es 9 porque están en paralelo y tienen la misma tensión. Pues serán esos 9 voltios por los 1,5 amperios. Con lo que viene a ser 13,5 V de potencia. Seguidamente, calculamos la potencia en 2 y la potencia en 3. De la misma manera, los 9 voltios, que sabemos que tienen todas las resistencias, por cada una de sus intensidades asignadas. 9 por 1,5 que antes, 13,5 y ahora serán esos 9 voltios en la resistencia 3 por la tercera intensidad o la intensidad de la tercera resistencia. Lo que viene a ser 3 27 V Ya sabemos la potencia que consume cada una de las resistencias. Por tanto, la potencia final consumida por todo el circuito no será más que la suma de todas esas potencias. Si hacemos la operación son 54 V La potencia total consumida por el circuito. Además, podemos ver en esta simulación como la potencia, la tensión a la diferencia de potencial entre cada una de las resistencias es la misma mientras que la intensidad se va repartiendo por cada una de ellas según el valor que nos marca la resistencia. Inscrevemos